Esta semana leemos Parashat Miketz y en esta Parashat se termina con el ciclo de los sueños de Yosef tanto aquellos que él sueña como en los que es el intérprete y esta vez le toca el sueño al faraón de Egipto quien sueña con las siete vacas gordas seguida de siete vacas flacas que se las devoran y de siete espigas grandes y hermosas seguidas de siete espigas machitas que también se las devoran pero no hay quien interprete sus sueños ni los magos ni los adivinos así que recuerdan a Yosef Yosef que aún estaba en la cárcel por aquel episodio con la esposa de Potifar finalmente él sale de la cárcel y puede interpretar los sueños del faraón y le dice estos dos sueños son la misma cosa las siete vacas gordas y las siete espigas grandes significan siete años de abundancia las siete vacas flacas y las siete espigas marchitas serán siete años de hambruna el faraón nombra a Yosef virrey de Egipto y le pone el nombre de Tafnat Paneaj el revelador de secretos durante los años de abundancia Yosef se encarga a Almanes almacenar la mayor cantidad de comida y así Egipto no sufrirá los años de hambruna pero la historia continúa para cerrar otra escena que había quedado abierta y es la de sus hermanos la hambruna se extiende también a Canán en Canán vivían los hermanos de Yosef y su padre y si recordamos muy bien ellos habían tirado a Yosef a un pozo y luego lo habían vendido como esclavo cuando llegan a Egipto en busca de comida Yosef los recibe y luego de unas pruebas para comprobar que han cambiado los va a hacer establecerse en Egipto pero eso ya es parte de la siguiente para allá los sueños que había tenido en su juventud por fin llegan a cumplirse los sueños de las gavillas que se arrodillaban ante él y el sueño del sol la luna y las estrellas se manifiestan en esta escena donde los hermanos llegan a pedir comida a Yosef y así cerramos el ciclo de los sueños de principio a fin un dato interesante de esta paralla es que Yosef se casó con Osnat en Egipto y tuvo dos hijos Efraim y Menashe quienes fueron los dos primeros niños judíos nacidos y criados en Egipto y esto tiene mérito cada Shabbat bendecimos a los hijos varones pidiendo a Dios que sean como Efraim y como Menashe quien a pesar de vivir en una tierra de idolatría conservaron su judaísmo transmitiendo la tradición y así esperamos que suceda también con nuestros hijos Shabbat Shalom para todos